Le damos paso a Yondairo García Arias, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Saludos para Natalia y Duvernay y por supuesto para nuestros televidentes. Bienvenidos a la información deportiva en Sonson TV Noticias. La Fundación Maná inicia sus actividades para este 2017. Uno de sus programas, Maná Fútbol Club, abre convocatoria. La Fundación El Maná, organización creada en el municipio de La Ceja, surge con la necesidad de crear sanas posibilidades para los niños y jóvenes. Esta fundación, que opera en Sonson, ofrece el programa deportivo Maná Fútbol Club, el cual viene funcionando desde el año pasado y en los próximos días retoma sus actividades. De nuevo estamos invitando a todos los niños y jóvenes interesados en hacer parte de nuestros semilleros deportivos, que están abiertas las matrículas para el año 2017, en diferentes categorías, que son iniciación, que son niños de 5 a 7 años, preinfantil de 8 a 10, infantil de 11 a 13 y prejunil de 14 a 16. La iniciaremos el próximo 30 de enero. La matrícula tiene un costo de 10 mil pesos y la mensualidad de 15 mil. La invitación está hecha para los jóvenes y niños del municipio. En general, cualquiera de los niños, simplemente que estén motivados. Este año vamos a participar en los torneos del Oriente Antioqueño, como va a ser el torneo de Limer de Río Negro, un torneo muy competitivo. Es de anotar que venimos de ser campeones de Copa Oriente en la categoría sub-14. Tuvimos muy buena participación el año pasado en ascenso de camos de terceros, en juvenil de terceros, en su 10 con niños de 8 años camos de cuartos. Entonces, este año hay muy buenas expectativas. Además, muchos de estos jóvenes van a participar con el Club Maná, el Club de la Ceja, en los torneos de la Liga Antioqueña de Búlbol, donde estamos también haciendo una gestión muy grande para ver si tenemos este año participación de nuestro municipio en la categoría sub-15. El día jueves 26 de enero se realizará una reunión informativa a las 6 de la tarde en la Casa Campesina. Dicha convocatoria es abierta tanto para hombres como para mujeres. Mayor información en el celular 312-239-6539. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.